El 5 de diciembre se llevó a cabo en el Instituto de Ciencias de la Salud una jornada dedicada a la enfermería. Bajo el nombre de nuevos roles profesionales, desafíos para las universidades y el sistema de salud, esta jornada contó con diversas charlas sobre la especialidad y la apertura estuvo a cargo del doctor Arnaldo Medina, vicerector de nuestra universidad. El rol fundamental de la universidad es dar respuesta a través de la formación a los problemas sociales que tiene, en este caso, nuestra comunidad, nuestra región, nuestro país. También a esto agregarle, por supuesto, la vinculación y la investigación. En este caso hemos propuesto unas jornadas de enfermería para este año, donde el eje central de debate es el rol, los nuevos roles profesionales. Esta es una discusión que se viene dando a nivel mundial y nosotros estamos debatiendo para identificar, de acuerdo a las necesidades de nuestra sociedad, cuál es el rol que podría ejercer la enfermería en el equipo de salud para mejorar el sistema de salud. Lo que se trata de hacer es promover un poco la discusión, el análisis, un análisis crítico y, bueno, de qué manera, precisamente desde la formación, nosotros como universidad vamos contribuyendo a estos nuevos perfiles, a estos nuevos paradigmas, a estos nuevos roles y lo que realmente está necesitando la comunidad, qué profesionales está necesitando la comunidad. Son abiertas a todos los alumnos del Instituto de Salud y de la Universidad y de los docentes también. Tenemos dos mesas preparadas por alumnas de enfermería que van a trabajar a partir de los temas que ya están investigando, prepararon unas ponencias para compartir que tienen que ver exclusivamente con problemáticas territoriales y sociosanitarias en las cuales la enfermera o el enfermero pueden participar y deben pensar también cómo los nuevos escenarios le demandan nuevos roles y nuevas formas de intervención en la profesión. Esta jornada fue organizada por el Instituto de Ciencias de la Salud.